No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas en tu espalda Bajan gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir A su campo De cómo estoy mirando mi envuelto Sin copa Así que si ya tú estás domina Dueno en tu boca Con mi boca te beso, chocas Y tú me gustas, chocas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Yo cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Chocas Y te mueres en la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda Y me chocas Te ponen de espalda Y me chocas Tú tienes un booty, booty Y me chocas, 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 chiqui-chocas Le gusta cuando tú y yo también te haya quedado Pienes una freca Llena de deseo Llena de deseo A ver si Mami choca Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca, linda como diosa Fumete rosa, por ojito chiquitito Ay, solita se lo goza Tu cifretaja es mi mujer, tu eres mi muñequita Que nunca dice que no, al cuerpo y con mis deseos Tu tienes que se atrever, cuando te doy un poco Es vicky, no te quito y tal vez que tu te quito Y me lo haces para mi, tu eres bonita De cara, tu eres bonita, de cuerpo, tu eres bonita Por fuera, tu eres bonita, por dentro Tu eres bonita, en la cama, tu eres bonita En la playa, tu eres bonita, con ropa, tu eres bonita Sin nada, no sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando comito, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 chocas Mami, tú con el tapas Lechimali La combinación En el loba, sex Pina Records Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas, chocas